Bueno, antes de comenzar, quiero dar las gracias a todas las personas que llenaron el jueves pasado el Gran Teatro Falla de Cádiz y el sábado el Teatro Villa Marta de Jerez para el estreno de nuestro montaje Romance de la Sombra y el Artista. Fue maravilloso. Muchas gracias por todo vuestro cariño y mi más profunda admiración a todo el equipo que ha hecho posible este maravilloso trabajo. ¡Comenzamos! En el episodio anterior, La Mujer en el Teatro, parte 1, vimos cómo se fue desarrollando el papel de la mujer desde los orígenes del teatro hasta la Edad Media. La primera parte, como esta segunda, está sacada del artículo de la revista Alternativas en Psicología de la Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología y se titula Las Mujeres en el Teatro Antiguo, una visión de género de Rosa María Segura González realizado para el Programa Institucional de Estudios de Género, Facultad de Estudios Superiores y Chacala UNAM México. Y como te comenté en el episodio anterior, es un artículo maravilloso y que tienes el enlace en las notas del capítulo de nuestra web por si quieres leerlo y profundizarlo en el tema. ¡Continuamos! Nos habíamos quedado en Rosbita de Gandersheim, una monja considerada como la primera dramaturga de la historia que escribía textos breves donde se burlaba o ridiculizaba la jerarquía y la sexualidad masculina y en la mayoría de sus obras las protagonistas son mujeres castas, mártires y vírgenes que hacen de la debilidad de su género su fortaleza. En el Renacimiento, que fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna es un movimiento de transformación cultural en la ciencia, el pensamiento, las letras y las artes y su objetivo fue recuperar el saber clásico de la cultura griega y romana. El arte renacentista gira en torno al ser humano que se concibe como el eje de todas las manifestaciones. El Renacimiento surge allá en Italia aproximadamente en el año 1400 y lo más importante es que el teatro retoma el prestigio que tuvo en Grecia. En Italia aparece la Comedia del Arte con actores famosos, oriundos de ese país, que realizaban giras por toda Europa. Inés Rodríguez Gómez señala en su texto La mujer de los bastidores al prosenio del teatro del siglo XVI a 1545 como la fecha de origen de la Comedia del Arte a partir del primer contrato conocido de una compañía de actores manifestando con ello un reconocimiento legal que indica una profesionalización del papel del actor aunque todavía no aparece ninguna mujer. Las mujeres aparecen en la escena hacia 1560 pues existe un contrato firmado en Roma en 1564 que figura como documento probatorio de la presencia de una mujer en una compañía de actores profesionales. Esta actriz es Dona Lucrezia de Siena lo que marca la incorporación de la mujer al teatro como actriz profesional. Progresivamente, las compañías fueron incorporando a notables actrices que destacaron por sus méritos interpretativos y dejaron una importante huella tanto en sus compañeros como en el público nos dice Inés Rodríguez. Al inicio de la participación de las mujeres se ponía como condición que fueran casadas pero esta tendencia fue desapareciendo poco a poco con las mujeres el teatro tuvo un éxito masivo y fueron altamente cotizadas. Por otra parte, durante este periodo las mujeres nobles tenían la posibilidad de realizar otras funciones entre ellas ser damos de la corte cuya finalidad era dedicar su vida a servir al monarca. La incorporación de la mujer en el teatro nos cuenta Rosa está relacionada con la corriente moralizadora a raíz del concilio de Trento 1545-1563 que dio lugar a que algunas cortesanas que se caracterizaban por ser mujeres preparadas de gran cultura que cultivaban las letras, pintaban, sabían música y tenían conocimiento sobre diversos temas tuvieran la posibilidad de incursionar en el teatro. Es decir, gracias a estas capacidades es que finalmente participan en este arte representando de manera natural los papeles femeninos e incorporándose a una profesión donde desarrollaron sus facultades interpretativas e intelectuales. Se presentaron nuevos géneros teatrales comedias, tragedias, tragicomedias y dramas pastoriles estos géneros tuvieron gran éxito dentro de las más reconocidas actrices estuvieron Vicenza Armani Vittoria Pisini Isabella Andreini Bárbara Flaminia todas ellas se convirtieron en representantes de una cultura de élite las mujeres también se desempeñaron como empresarias teatrales que dirigían compañías de actores gracias a la presencia de estas nuevas actrices se favoreció la entrada de hombres instruidos en las compañías logrando un ennoblecimiento de la profesión por lo cual las cortes europeas reconocieron y admiraron su trabajo solicitando su oclusión con suma frecuencia estas compañías se presentaban en teatros privados en Venecia y Roma originalmente y después recorrieron las cortes de otros países de Europa de los siglos XV al XVIII las actividades de entretenimiento en las que participaban las cortesanas se diversificaron jugaban cartas, bailaban, cantaban intervenían en comedias donde eran aficionadas a la vez que disfrutaban la actuación de otros en el siglo XVI en Inglaterra a María Tudor le gustaba actuar y bailar en las mascaradas donde las cortesanas actuaban llevando un antifaz los entretenimientos de carácter teatral tenían un escenario apropiado en Francia en la época de Luis XV y su favorita Madame Pompadour los primeros caballeros de la Cámara Real supervisaban las diversiones de la corte llamada entonces Le Menúplexe Pequeños Placeres estas actividades incluían teatros dos veces por semana con ballet, bailes y fuegos artificiales Pompadour tenía un pequeño teatro construido especialmente para ella y del que era directora ella asignaba los papeles y organizaba los ensayos y supervisaba las actuaciones las mujeres y los hombres de las cortes se divertían cultivando sus propias aptitudes en la música la danza y el teatro con el paso del tiempo estas artes fueron reservadas para los profesionales que se preparaban especialmente para las representaciones formales e informales En el siglo XVII Luis XIV instituyó la comedia francesa logrando unir a dos grupos teatrales encabezados por Madeleine Bellant y Marie Chamsley En el siglo XVIII la mayoría de las mujeres escribían en el marco de la literatura religiosa en cualquiera de sus variantes en los conventos las mujeres aprendían a leer y a escribir se recomendaba la lectura y existían las condiciones materiales propicias para ello silencio, espacio, tiempo y recogimiento Los escritos que se desarrollaban en los conventos eran la poesía mística la autobiografía espiritual y la correspondencia Esta última modalidad también fue altamente desarrollada por mujeres fuera de los conventos mujeres de élite como la Salonier que eran mujeres que crearon relaciones sociales de los salones literarios franceses y las ilustradas francesas del siglo XVIII Había mujeres que contaban con una tradición familiar de estudio y actividad intelectual que recibían educación y que abandonaban el círculo protector en que se movían nobles y monjas deseaban darse a conocer que sus obras fueran publicadas y se sometieran a la crítica y a la competencia de los escritores varones porque como ellos buscaban fama y reconocimiento Pero la entrada a los círculos literarios fue muy cuestionada y fueron relegadas pues existía una competencia desigual con los escritores varones También hubo mujeres de posiciones sociales menos privilegiadas y con poca formación pero que estaban relacionadas con el teatro En la época de esplendor de la comedia dieron el paso de la representación a la autoría convirtiéndose en directores de compañías teatrales Es importante señalar que en el teatro realizado en Londres los hombres desempeñaron los papeles femeninos hasta después de la restauración allá en el año 1660 En el siglo de oro español el teatro alcanzó prestigio y fama En su teatro se adoptaron elementos tanto del teatro italiano como del inglés aunque desarrolló ciertas particularidades Este teatro consideraba tres tipos de representaciones El teatro popular en los corrales de comedia El teatro cortesano en los palacios reales y el teatro religioso En el teatro popular en los corrales de comedia existían dos modalidades Las compañías de la legua en donde los actores se organizaban en pequeños grupos e iban de pueblo en pueblo Era un teatro poco profesional Si la compañía estaba integrada solo por hombres los actores jóvenes representaban los papeles femeninos Pero es necesario señalar que en España no se prohibían las actrices en el teatro Y la segunda son las compañías de título conformadas por actores profesionales que eran muy reconocidos por la corte real Desde el siglo XVI al XVIII existieron actrices cómicas muy famosas como La Calderona La Caramba Rita Luna María el Admenán Iquirarte y María del Rosario Fernández conocida como La Tirana También había mujeres que se dedicaban al arte de escribir teatro poesía autosacramentales loas que eran sumamente reconocidas por la calidad de sus textos Entre ellas están Ana Caromayén de Soto que fue escritora famosa del siglo XVI y XVII quien al quedar viuda se dedicó a la escritura teatral para sostener a su familia Se le conoce como la décima musa sevillana Escribió varias obras pero las que se conserva son Valora, Gravio y Mujer y El Conde de Partinuples Sor Marcela de San Félix fue otra que fue hija de Lope de Vega y de la actriz de teatro Micaela Luján Su nombre original fue Marcela del Carpio y se convirtió en Marcela de San Félix al ingresar al convento de San Ilefonso de las Trinitarias Descalzas de Madrid Fue poeta, dramaturga y actriz de sus propias obras todas de carácter religioso y presentadas en el convento para enseñanza y diversión de las monjas Con sus piezas de teatro breve pinta un cuadro real intramuros de una sociedad conventual de mujeres de clausura que cumplen con sus obligaciones y que se dan tiempo para reír y divertirse María Zayas y Sotomayor de ella existe poca información acerca de su vida y su obra nació en Madrid en 1590 y fue ampliamente reconocida por dos novelas novelas amorosas y ejemplares y desengaños amorosos recurrió a la escritura como un medio para realizarse personalmente y contribuir a la reivindicación de las mujeres pugnando por su derecho al estudio y a la enseñanza Su única obra teatral se titula La traición en la amistad la cual se ajusta al patrón de comedias de capa de espada con enredos amorosos protagonizados por caballeros damas y criados Lo distintivo de Zayas es la incorporación del punto de vista femenino donde se expone y cuestiona la situación de las mujeres en esa época Una de las mujeres que luchó por abrirse camino en el mundo literario fue María Rosa Jalves que nació en Málaga en 1768 y desarrolló una verdadera carrera en el teatro con obras originales y con obras traducidas También fue poeta Tuvo éxito con su drama Zafo la que fue elogiada en el memorial literario de su época Sin embargo tuvo muchas dificultades para publicar sus obras Su producción artística se centró en personajes femeninos que tienen autoridad y carácter Representó temas históricos y contemporáneos de su momento histórico la familia y la moda además del drama Zinda donde aborda el tema de la esclavitud Tanto en las compañías de la legua como en las de título existió la participación de mujeres En las compañías de título los papeles de mayor jerarquía eran el de primera dama y primer galán y por lo tanto eran los que mayor remuneración económica obtenían a finales del siglo XVI las mujeres de forma habitual y sin ningún problema eran parte importante e incluso determinante del éxito masivo de la compañía las compañías teatrales actuaban en lo que se llamó el modelo de los corrales en 1574 en Madrid se estableció el corral de la Pacheca entre 1579 y 1582 se crearon en dos edificios permanentes el corral de la cruz y el corral del príncipe y ahí asistían esos corrales tanto hombres como mujeres pero había un espacio especial para las mujeres pobres en las compañías españolas había mujeres y hombres en las representaciones en Madrid en 1587 se autorizó a las actrices para que aparecieran en público esta concesión fue porque se vio forzada por la competencia de las colombinas de la comedia del arte McWoman y Melnitz en las edades de oro del teatro establecen que es a partir de ese evento que las actrices tuvieron presencia y contaron con un gran reconocimiento en el teatro a modo de conclusión Rosa María Segura González nos cuenta que en la historia del teatro universal aparecen dramaturgos hombres escribiendo tragedias comedias sátiras melodramas etcétera ampliamente valorados y reconocidos y difundidos a nivel mundial en cambio las mujeres escritoras las dramaturgas y las de otro género como la poesía la novela cuento ensayo son descartadas y no aparecen en los libros accesibles al público en este sentido resulta complicado por tanto encontrar fuentes documentales que refieran a lo que históricamente han realizado las mujeres no solo en el teatro sino en todos los ámbitos y actividades reconocidas socialmente por lo tanto Rosa plantea que el género es el factor más decisivo que configura la vida de las mujeres y se pone de manifiesto que las mujeres sí producen pero su obra queda silenciada por las relaciones de poder asimétricas entre los géneros grandes esfuerzos han tenido que realizar para poder rescatar la presencia de las mujeres que estuvieron en el pasado estén en el presente y seguirán con mayor fuerza en el futuro a mí personalmente me parece que investigaciones como la de Rosa María Segura González son fundamentales para abrir nuestra cabeza y reflexionar en torno al valor y la contribución de la mujer en el teatro a la vez que una mayor conciencia sobre las dificultades históricas que han sufrido para poder escribir actuar expresarse hoy en día quizás podamos pensar que esto ya está superado y en gran parte de España puede que así sea a través de las diferentes políticas de género que contribuyen a que exista una mayor equidad pero aún falta aún falta y para que deje de ocurrir eso falta que conozcamos a las dramaturgas de nuestra historia como conocemos a Calderón a López de Vega a Tirso de Molina a Bañincán Leandro Fernández de Moratín etcétera todos estos autores nos resuenan y si no nos resuenan ellos nos resuenan sus obras o los títulos de sus obras porque aunque quizás no hayamos leído todo están ahí todo el mundo si no ha leído conoce la vida sueño el gran texto del mundo Don Juan está ahí está en la memoria colectiva y para que nuestras dramaturgas puedan estar ahí se necesitan políticas de educación de esa manera nuestras dramaturgas actrices y directoras en síntesis creadoras van a poder ser parte de la memoria de los pueblos y hasta aquí por hoy que tengáis una buena semana si te gustó este capítulo suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún con tus amigos y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro ¡Gracias!